Sobre el perdonazo tributario junto a nuestra compañera de trabajo Maguerlin Quintanilla, adelante, buenas tardes. Compañeros, nos encontramos en el Servicio de Impuestos Nacionales, donde precisamente el presidente de impuestos, Mario Cazón, va a hacer alusión a lo que es el servicio que se ha puesto desde septiembre del 2018 sobre lo que es el perdonazo tributario para beneficiar a todos los contribuyentes en nuestro país. Y se ha dado a conocer que se van a tener los horarios de atención hasta este próximo 28 de junio, cuando acaba este plazo para el perdonazo tributario. Escuchemos. El perdonazo tributario aprobado por la ley 1172, mañana vence. Y el plazo es un plazo definitivo. No hay más ampliación de la ley del perdonazo que comenzó con la ley 1105 y que posteriormente fue ampliada por la ley 1154. Y luego tuvo su segunda ampliación a través de la ley 1172 y que mañana 28 de junio finaliza. No hay más ampliación, por tanto quiero exhortar, recomendar a los contribuyentes que desean todavía acogerse a esta ley de regularización tributaria conocida como ley del perdonazo. Todavía tiene tiempo suficiente la tarde de hoy y mañana viernes 28 estarán abiertas las puertas de impuestos nacionales prácticamente hasta las 10 de la noche. Es el horario en los cuales las agencias y las oficinas centrales del Banco Unión y las oficinas o las cajas que están instaladas en impuestos nacionales atenderán hasta las 10 de la noche. Por tanto, aquel contribuyente que haga el análisis conjuntamente su contador, su abogado tributarista, determinarán si van a ingresar o si se van a acoger o no a la ley del perdonazo. Como he señalado, la ley del perdonazo es voluntario, no es obligatorio. Y creo que los resultados de la ley del perdonazo son altamente positivos para el país. El perdonazo no tenía un fin de caudatorio, tenía un objetivo principal, el cual era que los contribuyentes que tenían deudas tributarias con impuestos nacionales o si conocían de declaraciones que no estaban correctas de acuerdo a la realidad de sus operaciones, tenían la posibilidad también voluntariamente de acogerse a la ley del perdonazo 11.05 ampliada esta última con la ley 32. De esta manera, compañeros, como hemos escuchado, la ampliación del perdonazo en todo caso no se realiza. Lo que sí se realiza es la ampliación en atención en los horarios desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, tanto lo que es Banco Unión para la Atención a las Personas y el Servicio de Impuestos Nacionales a nivel nacional. Esta es la información hasta esta hora de la tarde.